y esa es osteoporosis, alguien aquí que padece de esa enfermedad o conoce a alguien que padece de esa enfermedad pues aquí les cuento que yo salgo con el Omnibus, nada más, pero yo no le creía a Sandra, la verdad no le creí y ella insistía, insistía como somos nosotros, yo no sé cómo somos distribuidores acá con su gente tómeselo por favor, tómeselo, miren que le va a caer bien, miren que aquí ya no le creen a uno porque piensan de que es mentira, mucha gente aquí dice es mentira, eso no sirve, eso no funciona y hasta de malas palabras porque la verdad que así lo dicen a nosotros, esas cosas no sirven pero la verdad hay que tomarlo con la boca le digo a la gente y no con el codo porque si lo tomamos con el codito, tomamos nada más un sobre, dos sobres y no los curamos y les digo, estos productos son una maravilla, la verdad son una maravilla todo lo que ustedes ven acá son suplementos alimenticios